Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy precisamente estamos hablando sobre el aniversario del canal parlamentario. Este es su programa desde el Parlamento, Zengalana, y hemos invitado a uno de los diputados que han estado involucrados en todo el proceso de creación, de conformación y consolidación de este medio de comunicación. Es así que hoy conversamos con nuestro diputado José Figueroa, quien además es vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de nuestra Asamblea Nacional. Diputado, muchas gracias por acompañarnos para hablar de un tema del cual usted está inmerso desde el proceso de su creación, de su germen y de su idea y de su confección. Bueno, efectivamente nos alegra esta invitación para hablar un poco del canal parlamentario, del canal de la Asamblea Nacional, porque este es un producto de todo un esfuerzo que se ha venido haciendo en la Asamblea Nacional desde el año 2003, que es un programa de modernización legislativa. Este programa, en sus inicios, hasta su fallecimiento, lo encabezó el compañero René Núñez Telles, que fue presidente de la Asamblea Nacional, y contó con el apoyo sistemático durante todos estos años del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y fue a través de este programa y de un plan estratégico que tenía diseñado y aprobado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se echó a andar este programa de modernización, entre los cuales había un componente de comunicación, era un componente de comunicación que contemplaba una estrategia de comunicación, de imagen, de proyección de la Asamblea Nacional, es decir, que no se trataba solamente de divulgar el quehacer del trabajo legislativo de la Asamblea Nacional, el trabajo de las comisiones, el trabajo del plenario, el trabajo de los diputados, sino también que este componente incorporaba otros elementos adicionales que tenían que ver con la imagen de marca de la Asamblea Nacional, que tenían que ver con la coordinación interna de las distintas estructuras de la Asamblea que tenían que ver con el trabajo con el público que viene aquí a la Asamblea, es decir, por ejemplo, protocolo, por ejemplo, la seguridad interna, por ejemplo, la recepción de la Asamblea, por ejemplo, relaciones públicas, divulgación de prensa, participación ciudadana, todos estos componentes dentro de este programa de comunicación e imagen iban articulados, pero el proyecto del canal parlamentario iba como un proyecto que era parte integral de este esfuerzo que estábamos haciendo. Y en ese sentido me cabría preguntarle con respecto a por qué no crear un programa y por qué ustedes nos dicen, no, no necesitamos un espacio que podríamos haberlo acuñado en cualquier otro medio de comunicación, sino que la Asamblea Nacional le iría bien creando su propio medio de comunicación. Mira, si vos revisás, a propósito de tu pregunta, la experiencia de distintos parlamentos tienen sus propios medios de comunicación, su propio canal, su propia estructura de prensa, etc. Porque el trabajo legislativo, el trabajo parlamentario es muy dinámico. Entonces, en un día pueden estar trabajando siete u ocho comisiones, el plenario puede sesionar de forma normal y puede funcionar de forma extraordinaria, la junta directiva igual, los distintos órganos, las bancadas parlamentarias igual. Entonces, se hace necesario por parte de un parlamento contar con una estructura propia de divulgación de su trabajo legislativo. Yo conozco, por ejemplo, experiencia del canal parlamentario de España, de Chile, de Argentina, de México, del parlamento mexicano. Y entonces, claro, estos tienen ya muchísimo más tiempo que el canal parlamentario nuestro. Entonces, tienen grandes infraestructuras. Por ejemplo, esa de España es impresionante, tiene una infraestructura técnica del canal que divulga el trabajo de las cámaras de España que impresiona. Pero bueno, es una necesidad. Por otro lado, un canal parlamentario no solamente por naturaleza. O sea, un canal, un diputado y un representante del pueblo que lo eligió en una elección. Entonces, a través de distintas vías, el diputado está obligado por mandato constitucional de informar al pueblo de su trabajo legislativo. El pueblo que lo eligió. Y el pueblo que lo eligió. Pero, precisamente, dentro de ese proceso, cuando ustedes ya vienen y convergen, en que efectivamente sería cuerdo, sería parte del proceso de modernización, no solo del parlamento, sino también una especie de homologación con los parlamentos de la región, crear un canal como medio de comunicación para compartir con el pueblo nicaragüense todo el quehacer legislativo, cuán importante empieza a convertirse el proceso de conversar. Porque a través del medio de comunicación se transmite la información con la población y, en ese sentido, ir trabajando en fortalecer este medio de comunicación. Claro. Mira, el principal esfuerzo que desarrollamos los diputados es el vínculo directo con la población en nuestros territorios, en los organismos donde estamos incorporados del partido político que representa a uno, etc. Pero también hay otras formas y los medios de comunicación es una forma natural de comunicarse con nadie. Entonces, en el canal parlamentario, en los primeros años, uno de los proyectos que se echó a andar fue, por ejemplo, aquí, el debate entre diputados para tratar un tema que está en la agenda, en el orden del día, el trabajo legislativo, es decir, un tema parlamentario aún no aprobado, pero que está generando debate, entonces, a través del canal parlamentario. Cuando se comunicaba el diputado con la población y ahí la población puede ver el enfoque político de cada quien sobre un tema legislativo que se está trabajando. Por ejemplo, se empezó también como parte de este esfuerzo de comunicación a realizar, por ejemplo, talleres sobre algunas leyes que ya habían sido aprobadas, ¿verdad? Esto en coordinación, divulgación y prensa con participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, se aprobó la ley de vivienda social. Entonces, había que organizar un taller con todos los actores que tenían interés en este tema y entonces participaban diputados e interactuaban sobre esa ley, explicando cuáles eran los objetivos de esta ley, qué alcance tenía, etc. Y además de eso, también como parte del trabajo, se fueron organizando a través de participación ciudadana encuentros de distintos sectores que venían a la Asamblea Nacional, estudiantes, trabajadores, etc. Y todo esto era parte de la comunicación con el público, con la población. Pero sobre todo, que a través del canal parlamentario se proyectara desde su inicio, que fue creado, el trabajo de las comisiones. Importante aspecto también. Sí, el trabajo del plenario. O sea, y este esfuerzo se fue haciendo y como te explicaba al inicio, fue parte de un esfuerzo de comunicación inicial que fue parte integral de una estrategia de comunicación, de imagen, de marca, de posicionamiento de la Asamblea Nacional para que se hiciera una mejor proyección del trabajo que nosotros hacemos acá. Y también cabría preguntar, porque, bueno, cada diputado tiene también visiones y particularidades a partir del sector por el cual llega a la Asamblea Nacional. Me cabría preguntarle el nivel de aceptación cuando ustedes ya lo plantean, cuando ustedes ya lo tienen conformado, cuando ustedes, bueno, dicen aquí está el proyecto, este va a funcionar de esta manera, y va a operar así, y vamos a perseguir tales objetivos. Y lo plantean, ¿no?, en principio a los otros diputados y todo el proceso de aceptación, ¿cómo se va dando? Ok, mira, te voy a explicar esa parte, porque el programa de modernización se inició en el 2003, pero ya en el año 2005 se incorpora en el programa de modernización uno de los, este componente de comunicación, de estrategia de comunicación. Entonces, y como parte de esa estrategia de comunicación, uno de los productos que queríamos, o de los objetivos que queríamos alcanzar es tener un canal parlamentario propio, un canal de la Asamblea Nacional. Entonces, hablamos con Naciones Unidas, el compañero René Núñez estuvo, participó en esa reunión, y a través, y entonces lo que acordamos ahí fue que con recursos propios de la Asamblea Nacional, se iniciara. con aporte que hacía el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y con aporte de un donante que desde su inicio se apuntó a este proyecto de comunicación, que es el BIFID, que es una agencia de cooperación de Inglaterra. Entonces, en ese esfuerzo mancomunado se hicieron las primeras inversiones que dieron origen al canal parlamentario, que ya en el año 2007, ya con otros recursos adicionales propios del presupuesto, y además fuimos incorporando otros donantes al trabajo del canal, como fue China-Taiwán, que nos entregó dos donaciones en dos momentos distintos que fueron claves para lo que es la infraestructura técnica que requiere un canal como el canal de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuál fue el otro detalle de este canal? Que todos los diputados que estábamos en la Comisión de Modernización, que habían de distintas fuerzas políticas, respaldamos no solamente el proyecto del canal, sino los otros proyectos que veníamos impulsando dentro del programa de modernización de forma consensuada. O sea que hubo consenso político en el respaldo al programa de modernización, y por ende hubo consenso en el respaldo a la búsqueda de financiamiento para el canal parlamentario de la Asamblea Nacional. Y también pudimos ver, dentro de algunos archivos me correspondió estar en búsqueda de eso, y lo inicio bastante humilde, y después un cambio, es decir, hay una inversión bastante importante a partir de esa realidad que usted describe muy bien, que es la captación de recursos a través de donaciones y acompañamiento posterior. Bueno, y vamos viendo cómo va trabajándose, y va tomando, ya tenía forma, pero va fortaleciéndose precisamente el trabajo. ¿Y qué implica, a partir de lo que usted plantea con esos acuerdos políticos, el fortalecimiento en sí del canal parlamentario? Bueno, mira, el canal efectivamente nació de forma modesta, con recursos muy limitados. Pero la Comisión de Modernización también hizo lo suyo. Nosotros en ese entonces estábamos trabajando distintos temas. Uno de ellos era la ley orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua. Otro de ellos era conocer un poco más sobre cómo trabajaban los parlamentos, el tema de la comunicación, de la divulgación del trabajo. Nos interesaba el tema de cómo articulaban el trabajo de participación ciudadana, el trabajo de los archivos. O sea, hay distintos temas. Entonces, estoy hablando del periodo 2003-2007, 2003-2006, ya la ley orgánica de la Asamblea la aprobamos en el 2006, a finales. Y el canal parlamentario en el 2005, pero ya más en firme en el 2007. Entonces, estuvimos investigando de la experiencia del Parlamento de España, del Parlamento de Chile, de la Cámara Legislativa de México, aquí en Centroamérica, cuando vimos la experiencia de El Salvador. Entonces, nos fuimos dando una idea y así empezamos, con pocos recursos y con una idea inicial que fue producto de esta investigación que hizo la Comisión de Modernización para darle este impulso a este nuevo proyecto que era el canal parlamentario de la Asamblea Nacional. Y toda la correlación también, me imagino que conllevó también un proceso de conversación con las otras fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, para converger todas y todos ahí y empezar dentro de ese proceso de entendimiento. Vemos cómo va creciendo el canal parlamentario y dentro de este proceso de modernización, pero también de fortalecimiento. ¿Qué otro aspecto podríamos destacar en esta etapa que se da la creación del canal? Mira, yo creo que una cosa importantísima del canal, para mí la más relevante de todas, es la evolución que ha venido interna del trabajo profesional que viene haciendo el canal parlamentario y de forma más especializada también sobre la cobertura del trabajo parlamentario, es decir, del trabajo informativo también. Por ejemplo, antes empezábamos solamente con las filmaciones del plenario. Ok. Incluso en un inicio no había capacidad de hacer la transmisión directa, en vivo. Una vez que se logró técnicamente resolver esto, entonces se empezó a hacer la transmisión en línea. Y luego ya en la transmisión en vivo en el canal. Esa es una parte de lo que es la parte técnica. Lo que es la parte de la cobertura, empezábamos con el trabajo del plenario, pero después se incorporó el trabajo de las comisiones. Por ejemplo, en un inicio no existía el noticiero de la asamblea. Ya una vez se creó el noticiero de la asamblea, pero ese noticiero era limitado a lo que es la información interna del trabajo de la asamblea. Es decir, proyectar lo que se hace en la asamblea nacional hacia afuera. Hoy día hay un noticiero, por ejemplo, que tiene más cobertura de toda la realidad política, económica y social del país. O sea, ya vos ves la evolución, por ejemplo, del noticiero, cómo ha ido evolucionando hacia un público mayor y no solamente hacia un nicho de mercado, que era el del trabajo parlamentario, el de los judíos. Visibilizar. Entonces aquí esto es un canal que ya es visto por más televidentes del país y que además abarca distintos tópicos. Por ejemplo, primero no teníamos programación cultural y en un momento determinado se hizo un convenio de la asamblea nacional con el Teatro Nacional Rubén Darío y se empezó a divulgar todo el quehacer cultural del país a través de este convenio que firmó la asamblea con el teatro. Incluso en un momento determinado tuvimos hasta las corridas de toro, de Chontales. Sí, había un convenio de la asociación taurina de Chontales con la asamblea en donde se compartían esfuerzos, gastos y todo y había un momento determinado que se pasaba la programación de las montas de toro de Chontales y de esa manera también después se incursionó en otro segmento del gusto del público televidente. Y hoy día, por ejemplo, ve segmentos recreativos, ambientales, de promoción de los artesanos que antes no existían. Yo te decía que para mí es importante la evolución técnica de ese embrión del que nació el canal parlamentario a una infraestructura técnica de mayor peso, de mayor solidez, etc. Pero la evolución profesional, la cobertura periodística, la diversificación de la programación, el profesionalismo con el que se hace el trabajo en el canal, eso para mí es lo más importante de todo. Y también muchas cosas que hablar en ese sentido porque han implicado 13 años de trabajo, 13 años de esfuerzo, 13 años de cuidar el proyecto también porque ese es otro aspecto que quisiera que nos hable. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que precisamente continúe conversando sobre ese proceso de continuidad, porque es muy importante. Muchas veces dentro de algunos procesos legislativos, jurídicos, de gobierno, la continuidad no necesariamente acompaña la creación de los proyectos. Pero en este sentido el canal parlamentario ha contado con ese apoyo, con ese interés y con esa entrega. Es decir, desde la visión política en principio, pero también las gestiones administrativas para brindar ese acompañamiento que van brindando ese desarrollo, que al final es lo que usted empieza ya muy ávidamente a aclarar. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando, 13 años del canal parlamentario, conversando con uno de los diputados que estuvieron más involucrados en este proceso de creación y actualización no solo del quehacer parlamentario y de la Asamblea Nacional, sino del medio de comunicación como lo es el canal parlamentario. Ya volvemos. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Artículo 38 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo. La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal. La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal. everything is de su streamer, o stampara a cua y dice la comida política, astián,łębi, y 2m y 2m y 3m. La ley no tiene efecto retroactivo, oiday revealing a problems de la ingresaộ Entonces la ley. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por continuar en sintonía precisamente de su programa desde el Parlamento Y hoy conversando sobre un tema que dio origen y que es la razón por la cual nosotros hoy estamos en sus hogares Y es la creación o el décimo tercer aniversario del canal parlamentario Para ello continuamos conversando con nuestro diputado José Figueroa Quien estuvo bastante vinculado y muy cercano al proceso de creación, de consolidación, desarrollo y acompañamiento del canal parlamentario Usted lo planteaba antes de irnos a la pausa en el primer bloque En principio un proceso de modernización Después una necesidad de comunicación Y después un proceso de acompañamiento al quehacer legislativo Tanto de las comisiones como del plenario Pero también los aspectos para debatir y compartir de las leyes y lo quehacer previo a la creación de cualquier ley En función de crear una matriz informativa Pero también una continuidad Trece años de visiones y de acompañamiento institucional Para precisamente llegar al punto en el que estamos ahora Pero que también implica bastante trabajo para el futuro Las situaciones, las adversidades y los problemas superados Y nos pudiera hablar también de la cuestión importante como lo es la continuidad Mira, el trabajo institucional de la Asamblea Nacional Ha sido muy importante Esa palabra que vos decías, la continuidad Porque si bien es cierto, este proyecto lo inició el presidente René Núñez Que en paz descanse Le dio continuidad el presidente Gustavo Porra Con la misma decisión de respaldar un proyecto como este El canal parlamentario Al igual que con la misma decisión de darle continuidad A todos los temas que tienen que ver con la modernización del trabajo legislativo O sea, tanto el expresidente Núñez Como el actual presidente Gustavo Porra Han respaldado esa línea de continuidad Que lo hemos visto reflejado, como te explicaba hace unos minutos En cómo ha evolucionado la programación Cómo ha evolucionado el profesionalismo de los periodistas que trabajan en el canal Cómo ha evolucionado la capacidad técnica instalada en el canal Desde el inicio a la fecha Cómo ha evolucionado la diversificación que se ha venido haciendo De la programación del canal hacia otro segmento De la población Que le gustan a la población Por ejemplo, vos podés ver ahora la presencia de ministros De titulares del ministerio Acompañados de un diputado hablando de un tema Que antes era solamente exclusivo de los diputados Vos, por ejemplo, mirás ahora promoviendo sectores Como los micro, pequeños, medianos empresarios Promoviendo el sector productivo, el sector agropecuario Que en un momento determinado no hacíamos esa cobertura, ese trabajo Vos mirás ahora un noticiero de Asamblea TV Que tiene un mayor ángulo de cobertura Hacia distintas situaciones que ocurren en el día a día de la población Entonces, hay una evolución positiva del trabajo del canal Que se ha venido ajustando Conforme a las necesidades que ha venido planteando Las exigencias del trabajo legislativo Y yo creo también Que la misma cobertura del trabajo de las comisiones La misma cobertura del trabajo legislativo La misma cobertura de los encuentros de participación ciudadana Creo que han mejorado Han ido mejorando Y han ido también ajustándose A la realidad que hoy vivimos Hay algo muy importante Que lo dejé por fuera en la primera parte, diputado Y válido aclararlo también Es precisamente lo que usted planteaba con el proceso de transmisión Ahora mismo estamos dentro de una cablera Únicamente, pero en el principio no era así Se inicia en un proceso de difusión a través de internet Usted lo plantea y todo eso Y después se va dando ese crecimiento Usted plantea también una cuestión muy importante Que es con la segmentación de la población Y también de los productos para las audiencias Y a partir de eso La divulgación también del quehacer legislativo ¿Cuáles podrían ser, entendiendo ese aspecto Que hoy están en un canal Que ha estado en plena evolución Y bastante desarrollo Los desafíos que van también implicando para En principio El quehacer comunicativo Desde cada uno y uno de los diputados De la Asamblea Nacional Mira, antes de lo último Efectivamente se comenzó en línea A través de internet Esa es la etapa que yo te decía De forma modesta Ya Pero en una ocasión El ingeniero Núñez Tuvimos una reunión con Con un señor Vargas Que era gerente de Estesa Ok Ya Y entonces Entonces él Accedió A ceder La frecuencia del canal 98 A la Asamblea Nacional Y se firmó un convenio Verá Entre la Asamblea Nacional Con Estesa Para Ya pasar a otro rango A otro nivel El canal parlamentario Ya dentro del cable Y hoy día Gracias a Dios Vos el canal parlamentario Lo puedes ver en Estelí En Matagalpa En Chontale Donde hay Una línea de cable En la que esté Nacionalmente Proyectada A los territorios Ya se puede ver El canal parlamentario Esa es una cosa Y lo otro que me preguntaba Era Los retos que presenta Un canal posicionado Ante la audiencia Nacional Para las mismas Y los mismos diputados Es decir Si Mira Eso es Es un desafío Para Los No solamente Para los canales Parlamentarios Para los diputados Y parlamentos En todo el mundo Mira Tomo te lo voy a Poner Ok Por ejemplo El trabajo Legislativo Muchas veces No se conoce Y no se valora Apropiadamente Por El público Que ve El trabajo De la asamblea Y que ve El trabajo Que se proyecta En el canal En este momento No se si hay Encuestas recientes Pero vos Por ejemplo Haces encuestas En muchos Países Y los parlamentos No salen bien Valorados En su trabajo Entonces Que es la idea Que se tiene Muchas veces Erróneamente En mi opinión De que el diputado Viene a Hacer turismo Legislativo De que el diputado No trabaja Como Dios manda De que a veces Ven en el plenario Que están Comentando Haciendo bromas Haciendo chistes Entonces Se tiene Esa imagen Pero no se conoce Por ejemplo El trabajo En detalle De un diputado Para prepararse Para una comisión Para prepararse Adecuadamente Si quiere Jugar un papel Importante De forma responsable En el trabajo Como diputado Miembro De una comisión De trabajo Legislativo En las comisiones La revisión De los digestos En el debate En la búsqueda De acuerdos políticos Porque donde se trabaja Más Y se busca Más acuerdos políticos Es en las comisiones En el plenario Ya llega todo Prácticamente Como tiene que llegar Viste hoy Por ejemplo Había un decreto Que ya sabía Quién iba a respaldar Y quién iba a presentar Un voto razonado Eso se decidió En la comisión Entonces Ese aspecto Luego Si también Los diputados Tenemos que hacer Un mayor esfuerzo En nuestras comunidades En nuestros municipios En nuestro territorio Para informar Sistemáticamente De lo que estamos haciendo Esa es parte Del trabajo Que puede contribuir A valorar El trabajo De un diputado Y luego Están los aparatos Especializados Como por ejemplo Divulgación y prensa El canal parlamentario La página web De la asamblea nacional Todo lo que La participación ciudadana Que todo esto Le da un respaldo Al trabajo Que quiere comunicar La asamblea Y sobre todo El trabajo De proyección Que hacemos Que también Es de interés De los diputados Hacia la población Y es muy importante También Esa particular Que usted plantea Porque el canal parlamentario A diferencia De los otros canales En la región Empieza también A destacar En cuanto a la parrilla Programática Y eso es algo Que también obedece Precisamente A ese quehacer De las y los legisladores En función De la aprobación De decretos Para salud Préstamos y decretos Leyes para la salud Para infraestructura Para desarrollo Porque muchas veces Orgánicamente La ley por si Antes sí Pareciese un papel Nada más Pero se traduce En políticas públicas Que facilitan El desarrollo De la sociedad Nicaragüense Y entiendo Que también Eso juega Un papel Dentro de la Cosmovisión Del gobierno De reconciliación Y unidad nacional Apoyada Por la bancada Del frente sandinista Que es ir traduciendo Esas políticas Esas leyes Y decretos En beneficio Y en bienestar De la población Nicaragüense ¿Cuál es su opinión Al respecto En ese sentido? No, efectivamente O sea El gobierno De reconciliación Y unidad nacional Tiene una característica Que es Que las iniciativas Que presenta Ante la asamblea Nacional Siempre están dirigidos O Para establecer Una política Pública Con respecto A algún tema O para fortalecer Una política Ya vigente Por ejemplo Te pongo el ejemplo Entre ayer y hoy Ok Esa ley Que aprobamos ayer De Enimex Establece Una política Pública Hacia sectores Que no tenían El respaldo Suficiente Como es Como es el de la pequeña Y micro Pequeña Mediana empresa El sector productivo El sector agropecuario O sea Las políticas En estos últimos tiempos Habían estado En deuda Con estos sectores Ya Entonces ¿Qué hace el gobierno? Hombre Vamos a establecer Una política Pública Que es Claramente Establecido ¿Cuál es la prioridad En el plano económico Productivo Agropecuario Del gobierno De Nicaragua Con estos sectores Que producen El 49 50% Del producto Interno Bruto Del país Hoy día Por ejemplo Aprobamos Un Préstamo Hacia el puerto De Corinto Que es parte De toda una estrategia Para fortalecer No solamente La infraestructura Vial La infraestructura Productiva La conectividad Entre municipios Departamentos Y distintas Zonas del país Sino también Para fortalecer La infraestructura Portuaria Nacional Y en este caso Estamos hablando Hoy de Corinto Pero en uno o dos años Podemos estar Hablando Del puerto De aguas Profundas De Bluffin Entonces Como te digo Aquí hay Claramente Una 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 Voluntad Política Del gobierno De reconciliación De unidad Nacional De Establecer Nuevas Políticas Públicas Hacia determinados Sectores O fortalecer Las que ya Están vigentes Y en ese Y en ese caso Los diputados De la Asamblea Nacional Especialmente Los diputados Sandinistas Estos Esfuerzos Que hace nuestro Gobierno Nuestro deber Es En las distintas Instancias Donde nosotros Trabajamos O sea Contribuir A que estas Políticas Se hagan Realidad Ya En los Procesos De consulta Acá En la Aprobación En el Plenario En nuestro Trabajo En los Distintos Organismos En el Territorio Que estas Políticas Que aquí Aprobamos En la Asamblea Nacional Aterrizarlas Y llevarlas En la Realidad Esa es Parte del Trabajo Que nosotros Hacemos Todos los Días Y sin Duda Alguna También El Acompañamiento Que se Brinda Desde el Canal A todas Esas Acciones Y proyectos Que son Facilitados A través De la Gestión Que se Realiza Por las Islones Y La Asamblea Nacional Usted Hablaba De los Préstamos Y en ese Sentido Nos viene Ahora Mismo Con el Puerto Corinto Que Entre poco Va a Significar Mucho Para el Desarrollo De la Economía Nacional Y El Comercio Naviero De Nuestro País En Cuanto A Términos De Exportación E Pasó Por acá Y Se Ve También Dentro Del Proceso De Visibilización De Esa Traducción De Esas Leyes Que Se Aprobaron Los Protagonistas Hablando Es decir Claro No Definitivamente Por ejemplo La Próxima Semana Vamos A estar Aprobando El Presupuesto General De La República 2018 2019 Que El Presupuesto Es la Principal Ley Económica Que Año Con Año Revisa Y Aprueba La Asamblea Nacional Presupuesto Ahí va incorporado Primero Toda La Inversión Social Que Hace El Gobierno De Reconciliación De Unidad Nacional Va Ahí Va Incorporado Todo El Programa De Inversión Pública Carretera Electricidad Agua y Saneamiento Van Todos Los Subsidios A Los Sectores Van Todos Los Programas Sociales Va El Presupuesto De Salud De Educación Va Por Ejemplo El Programa Titulación Urmana Y Rural El Programa Integral De Nutrición Escolar La Mochila Escolar Es decir Van Usura Cero Hambre Cero El Bono De Patio Van Todos Los Programas Que Llevan Beneficio Y Son Instrumentos Principales En La Lucha Contra La Pobreza Que Venimos Haciendo En El Día A Nivel De Todo El País Entonces Que Se Hace En Asamblea Y El Que Seamos Capaces De Comunicar Por Las Distintas Vías Por La Vía De 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 La Proyección Directa Que Hacen Ustedes En Canal Parlamentario Por La Vía El Trabajo De Comunicación Directa Que Hacen Los Diputados En Territorio Eso Es Fundamental Para Que Nuestro Pueblo Este Informado Complementando Todo Ese Trabajo Diputado Tenemos Que Hacer Una Pausa Pero Al Volver En Principio Muchos Retos También Muchas Etapas Superadas Hasta El Momento Acompañamiento Decisivo De Algunos Donantes Usted Mencionaba Algunos De Ellos Que Han Apoyado En Repetidas Ocasiones Quisiera Que Nos Hablara De Eso Y Que Nos Planteara A Partir De Ese Proceso De Intercambio En El Que Constantemente Se Mantienen Absorben Dentro De Ese Proceso De Compartir Con Otros Aparatos Y Órganos Legislativos De La Región Y Hablarnos También Porque No Los Desafíos Venideros Y Hacia Dónde Podríamos Esperar Que Se Proyecte El Canal Parlamentario Dentro De Tercer Aniversario Del Canal Parlamentario Ya Volvemos La Ley General De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Establece En su Artículo 133 Que Es Prohibido Fumar En Lugares Públicos Cerrados Cines Teatros Medios De Transporte Restaurantes Oficinas Y Hospitales Asimismo Está Prohibida La Quema De Objetos Y Basura En Las Vías Públicas No Contaminemos El Aire Que Respiramos Este Es Un Mensaje De La Asamblea Nacional El Parque Nacional Volcán Masaya Cuenta con diferentes Atractivos Naturales Para Sus Visitantes A La Impresionante Lava Incandescente Se Le Suman Los Senderos Tales Como El Comalito Siendo Su Principal Atractivo Las Fumarolas Térmicas Que Se Aprecian A Simple Vista Así Como Un Mirador Donde Se Avistan La Flora Y Fauna De Este Paisaje Natural Visitemos El Parque Nacional Volcán Masaya Nicaragua Siempre Linda Gobierno De Reconciliación Y Unidad Nacional Ministerio Del Ambiente Y Los Recursos Naturales Marena Marena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles podrían ser algunos de ellos a partir de su perspectiva? Bueno, una de las características del trabajo de la Asamblea Nacional es que ha sido un trabajo sistemático, un trabajo con conducción política, un trabajo que ha contado, gracias a Dios, con el respaldo de la comunidad internacional y con el presupuesto general de la República, es decir, con el gobierno que también ha respaldado estos proyectos de la modernización legislativa, creo yo que uno como buen funcionario público no debe estar satisfecho con los avances y con los logros que se han venido alcanzando hasta ahora y yo creo que el canal parlamentario no debe ser la excepción, por ejemplo, empezando por su personal, el personal del canal parlamentario debe tener una meta día a día de ser mejor profesionalmente, los técnicos deben ser, y como mejores técnicos, el personal de apoyo debe ser mejor en su trabajo, y como se logra eso, con la capacitación, con el estudio, con la superación profesional, etc. Entonces, eso siempre van a encontrar, porque uno aprende todos los días. Es un proceso continuo. Siempre vas a encontrar algo que no sabías el día anterior, y entonces el tema de la profesionalización, el tema de la capacitación, el tema de ser mejor cada día, es un punto de interés, un desafío importante de cara al futuro. Creo que también el canal parlamentario, en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, tendrá que ir fortaleciendo capacidades técnicas, modernizándose siempre, porque la tecnología es así, te sirve para un periodo, pero ya después transcurrió ese periodo y hay que renovarla, hay que mejorarla, hay que adecuarla a los tiempos, a las nuevas realidades. Entonces, yo creo que ese es otro punto, que aún con los escasos recursos que tengamos, con las gestiones que podamos hacer para seguir respaldando financieramente proyectos del canal, hay que pensar y hay que aspirar a un recambio permanente y a una mejora permanente del aspecto técnico del canal. Luego, yo mencionaba, por ejemplo, de que en la parte del programa del canal, igualmente siempre vas a encontrar, si bien es cierto, hoy día se ha diversificado la programación, se ha mejorado, probablemente yo no sé, no conozco las encuestas recientes, de los ratings, pero probablemente yo estoy seguro que el canal parlamentario hoy día lo deben de ver muchos más nicaragüenses que están interesados en este tema. Entonces, con la atención, con los invitados, con la escogencia de los temas que estén en el debate del trabajo legislativo, en la educación, en el trabajo educativo, con la población que ve el canal parlamentario, hay que hacer un esfuerzo para hacer educación de estos temas, por lo que yo te decía hace rato, como este es un tema especializado, muchas veces la percepción de la población no es quizás la más adecuada sobre el trabajo legislativo porque no conoce los detalles, las interioridades, entonces esa posibilidad la tiene el canal de hacer educación con nuestro pueblo para que se conozca el trabajo en detalle del trabajo de la Asamblea Nacional y de esa forma nosotros vamos a estar cumpliendo con ese trabajo que tenemos los diputados que tiene la Asamblea Nacional que es hacer un buen trabajo de representación de los intereses de los ciudadanos nicaragüenses. Quienes además lo eligieron y bueno, diputado, en un minuto, si pudiéramos resumir, sé que sería bastante ambicioso, 13 años de trabajo, pero a partir de su percepción y a partir de su forma de entender este proyecto que ha crecido prácticamente en sus manos también, ¿qué depara para el canal parlamentario? Y no solo hago este planteamiento a partir de buenos deseos, sino también de realidades tangibles y de proyectos en visión de crecimiento, en visión de posicionamiento, en visión de crecimiento y posicionamiento del canal parlamentario. Bueno, yo auguro que día a día el canal parlamentario sea una opción que nuestro pueblo lo vea cada vez más. Auguro un canal parlamentario con mayor presencia en los ratings de los medios de comunicación. Auguro un canal parlamentario que el equipo de trabajo sea cada vez más profesional, más comprometido con el servicio público y más claro de su misión de comunicar el trabajo de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado. Sé que se nos quedan algunos temas que son apenas naturales porque son 13 años y conversarlos en una hora también es bastante, no ambicioso, pero sí bastante, bueno, bastante complejo de hacerlo. Pero sin duda alguna también lo hicimos de la mejor manera tratando de abordar las etapas que han conllevado la creación y el desarrollo del canal parlamentario. No sé si tiene algo que decir, ya para ir concluyendo este proceso de conversación. Únicamente felicitar a todos los compañeros del canal parlamentario en estos 13 años. Han sido 13 años de trabajo duro, de trabajo, de mucho compromiso, de mucho esfuerzo profesional. Y bueno, instarlo a que, bueno, ahora son 13, todavía le hacen falta dos para los 15 años. Bueno, que ya uno de los 15 años ya llega a la adolescencia completa. Pero bueno, que llegue a la adolescencia con más madurez, con más profesionalismo y con más compromiso con el trabajo que hacemos desde la Asamblea Nacional de Nicaragua. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a usted que esté en su casa también, a nombre de todo el equipo técnico, humano y logístico que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, pues le agradecemos su compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, un canal que está completo. Les esperamos en nuestra próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!